El Ayuntamiento de Bahía de Banderas, junto con el Comude y otras autoridades deportivas municipales, invitan al torneo de básquetbol infantil de la zona. Los equipos que participarán en esta competencia son de varias comunidades del municipio, como Bucerías, Mezcales, Valle Dorado, Nuevo Vallarta, Jarretaderas, Tondoroque, entre otros. El evento se realizará en las canchas al aire libre de la Unidad Deportiva de San José del Valle este sábado 10 de septiembre desde las 10 de la mañana. Las categorías en la rama varonil y femenil son de primaria y secundaria. Los premios serán material deportivo y la eliminatoria será directa. Este torneo es realizado con la finalidad de que los niños y adolescentes de la Bahía de Banderas continúen involucrados en diversas actividades deportivas, convivan, se diviertan y hagan nuevas amistades. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.